Aquí ya lo tenemos. Andrés, por fin. ¿Cómo, mija? Qué sufrir era poder conectar con usted. ¿Qué? Que sufrimos bastante para poder entablar esta conversación. Yo estoy en el búnker. Ah, y eso. Más, parce. ¿Cómo estás, Andrés? Saluda a los hinchas que ya se empiezan a conectar y que lo están viendo. Saludo para todos los hinchas. Decirle que Dios los bendiga, que vamos a hablar un rato y reírnos un poco. Y bueno, acá estamos a ver qué nos va a preguntar. Ojalá pasemos todas las preguntas. Le manda un saludo muy especial y con mucho afecto a Adriana Reque, que estaba hablando antes que usted. Ay, parce. Ese man está loco. Ese man está muy loco, Xochitl. Yo que lo tengo todos los días en la habitación. Y usted ya solucionaron el tema porque ustedes ahí tenían su disputa de cada vez que concentraban juntos por el tema de que él maltrata mucho el idioma. Hay varios temas que debemos arreglar, pero esos temas son de la casa, de la familia. Esos temas no pueden hablar por acá porque él me entiende. Él me entiende. Son temas bastante arriesgados. La gente toda no comprende a donde yo diga esto. Pero usted sigue dándole las clases de paisa. Sí, claro, obviamente. Yo le dije que para disfrutar más Medellín tiene que volverse más paisa. Y además es más bonito. Si habla paisa es más bonito. Ese acento no le sirve de fuerza. Andrés, ¿usted también está peludo como todos? Sí, suave, vea. De todos entrevistas más amargados. Me puse a dar un tutorial y chao. Saqué la papitura. ¿Quedó nítido? Sí, quedé ahí, pispo. Es que igual yo no me toqué arreglar mucho. Yo soy feo, soy. Entonces, ¿para qué más, parce? Andrés, ¿cómo la estás pasando? Compartiendo con la familia y aguardando poder regresar pronto a las canchas. Parce, yo estoy muy loco. Parce, esto acá es una terapia. Yo estoy con mi mamá, con una hija, estamos en cuarentena. Pero es difícil, es difícil porque yo no estoy acostumbrado a quedarme en la casa. Estoy acostumbrado siempre a salir a producir. En los negocios que tengo, me gusta ir, dar vuelta en varias cosas. También me gusta hacer relaciones sociales. Muchas veces la casa me pica y cuando estoy en la casa creo que no estoy produciendo. Entonces, siempre soy proactivo y como sé que tengo una familia a la espalda, sé que siempre tengo que estar produciendo para que ellos estén bien. Y bueno, mi hermano, pues tocó de esta manera. Tocó ser fuertes, tocó estar aquí encerrados. Creo que toca tomarlo de otra manera. Toca tomarlo de que estando en familia podemos luchar contra un virus que se está llevando mucha gente. Dios quiera que no muera mucha gente aquí en Colombia, no pase más de lo que ha pasado, que lo podamos contener porque es difícil de pronto ver uno de nuestros ancianos, uno de nuestros abuelos tan fuerte, tan roble y de la noche a la mañana un virus de repente se lo puede llevar. Entonces hay que cuidarlo mucho a ellos, a nuestros hijos. Y cuidarnos nosotros porque a los que nos toca salir a hacer las compras, mi hermano, podemos contagiar la familia y hay que cumplir todos los requisitos al entrar a la casa, al lavar las cosas y entender que es un problema grave aunque nadie lo crea. Y hay muchos todavía que están pensando de que esto es cualquier cosa. Pero igual, mi hermano, vamos a ir adelante y sé que estamos luchando, lo estamos haciendo muy bien y sé que en Medellín las cosas se están haciendo bien. Afortunadamente, para ustedes que les gusta estar activos y que viven del deporte y de la actividad física, el club ha dispuesto un plan de entrenamientos para poder suplir el presencial y esto ha permitido por ahí que ustedes tengan el buen estado y el ritmo activo. Creo que en esto va mucho la disciplina y va mucho las metas que tengas, sin saber qué día empezar a competir, sin saber en qué día vas a volver a una cancha. Creo que la disciplina y la personalidad y el carácter de cada uno va de la mano para poder uno día tras día entrenarse porque hay momentos en los que, por decir, ya alargaron la cuarentena y mañana vas a entrenar y te da una pereza que no quieres ni mover una pesa, ni montarte a la bicicleta, ni hacer nada. Pero el carácter y entender de que hay una responsabilidad, entender de que hay que estar a la altura de un compromiso cuando volvamos a salir adelante, cuando ya puedan, Dios quiera, encontrar la cura o no sé de qué manera se pueda solucionar todo esto. Entender de que hay un compromiso, de que tenemos que estar bien preparados y nos estamos jugando cosas muy importantes ahorita en el Medellín, las cuales no ha sido fácil lograr, no ha sido fácil llegar hasta donde estamos. Entender de que de una u otra manera sea una solvencia económica al club para estar tranquilo en estos momentos que ha sido la Libertadores. Muy bonito gesto el de ustedes para reducirse, por así decirlo, el salario y apoyar y aportar al club que no pasa un buen momento y mucho más con este tema de la pandemia. Parce, pues para mí por ese lado es un tema difícil porque, pues, ¿qué te puedo decir? Hay compañeros que tienen la manera de ganar más y de ganar menos. Creo que Medellín hizo bien en los que más ganarán, tratar de que entendieran la situación y de saber de que de una u otra manera, pasando todo esto, todo se va a normalizar y las personas que de pronto ganaban menos, podernos tocarle el sueldo porque muchos de nosotros los futbolistas mantenemos a varias familias debido a que no todos somos ricos, no todos venimos de cuna de oro. Muchos tratamos de invertir en nuestro poquito tiempo de fútbol que tengamos entonces creo que Medellín ha sido muy asertivo en este momento ha hecho las cosas hasta hoy muy bien y creo que se merecen un reconocimiento de la forma en que han manejado la situación. De una u otra manera es difícil, es difícil entender también tantas personas y obviamente yo viniendo de un barrio bajo y teniendo una familia muy humilde entender de que hay muchas personas que viven del día a día entender de que hay muchas personas que de una u otra manera tienen que salir a trabajar para poder comer y esas son las personas que obviamente hoy hay que respaldar más obviamente son las personas que más tenemos que ponerle cuidado porque la sociedad de esa manera es que se puede venir abajo cuando hay hambre, cuando hay hambre es cuando las personas pueden salir a hacer cosas que no deben de hacer entonces yo creo que teniendo el hambre controlado de tanta gente que hoy en día no se puede quedar en la casa porque conozco mucha gente que tiene que ir a trabajar o a la minoriza o tiene que ir a trabajar vendiendo frutas o tiene que ir a trabajar en confesiones el día a día para poder comer creo que aliviando el hambre de muchas de esas personas vamos a hacer que salgamos todos juntos y salgamos adelante igual en lo que sí han estado de acuerdo todos los que hemos entrevistado hasta el momento que han sido varios es que Andrés cada día está loco sí, yo estoy muy loco ¿y para la locura qué hay? ¿ah? ¿para la locura no hay remedio? yo creo que acá me estoy volviendo más loco me estoy volviendo más loco porque soy una persona muy muy de la calle una persona muy muy hiperactiva me gusta estar haciendo muchas cosas y y en la casa siente uno de que se le acaban todo lo que había por hacer de que ya he hecho todo en el día y yo nunca me había quedado en la casa tanto tiempo pero es por una buena causa por entender y y siempre cuando me coge esas ganas de salir pienso en la familia pienso en nuestros abuelos en nuestros hijos en entender de que eh uno no puede ser tan bruto y tan ignorante de de irse a arriesgar tanto a la familia pero sí mi hermano la locura mía es una locura interesante la locura mía eh se ha desarrollado a través del tiempo ¿cómo le puedo decir? casi nunca hablo de esto entendiendo de que eh siendo Andrés Cadavid eh dejando tantas cosas atrás eh no poniéndole tanto cuidado a muchas cosas vivo más feliz vivo más contento me siento más tranquilo entonces por eso lado se puede decir que es una locura cuerda y una locura muy inteligente nos escribía Reggie aquí en los comentarios que le mostré es cómo quedaste motilado él tiene la curiosidad ¿qué le quiere? ¿qué quiere que le muestre? eh la saque completa la gorra no nada yo no me la voy a sacar hice varias rayas es que por ahora no le muestro tengo como cinco rayas aquí paro entonces no ahorita no me puede mostrar eso la gente no entendería la pena me crezca el pelo me hago el mismo motilad hay una foto muy famosa Javi de usted en la tribuna oriental solo sentado y nos contaba que que esa foto le trae a colación cuando usted empezó a ir al estadio de niño a ver al Medellín ¿qué nos puede contar y qué recuerdos tiene de esa época cuando se enamoró del club? parce ¿qué te cuento? eh para mí ir a entrenar al Atanasio es siempre algo mágico porque de una u otra manera eh entreno en un lugar que para mí prácticamente era prohibido para mí era un templo de niño veía al Atanasio como el lugar más sagrado eh en toda mi vida el lugar donde siempre iba y veía como siempre lo he dicho a Medellín y también iba a jugar jugadores bastante interesantes que siempre me he inclinado cuando yo soy hincha de Medellín pero me he inclinado en otros equipos por jugadores interesantes y que hacen el fútbol muy diferente que no hacen el fútbol tan predecible entonces me gustan esos jugadores que hacían cosas siempre diferentes fuera en defensa o fuera en la delantera o fuera de volantes o de lateral o de arquero esos jugadores siempre fueron muy interesantes para mí veía el Atanasio como como un templo donde no se podía tocar donde solo entraban las personas eh privilegiadas y cuando voy me cambio a las 8 o 9 de la mañana eh salgo para para el entreno estoy pisando la cancha sin tener un compromiso en la espalda solamente voy a entrenar siento que es algo mágico y llamé por irme dos veces al mismo lugar donde siempre iba a jugar el equipo donde yo pertenecía a la barra mi papá y yo pertenecíamos a la barra roja y azul que queda en oriental que ahí pega a la baranda la barra roja y azul todavía existe y voy y me siento en el mismo lugar que nos tocaba y recuerdo jugadas recuerdo momentos interesantes recuerdo goles muy importantes recuerdo la felicidad que me da el equipo recuerdo siempre que mi papá me daba un chuzo con papitas de comer recuerdo cuando nos devolvíamos para la casa entonces también veo entrenar a los compañeros del día de lejos que todavía no había empezado el entreno y me pongo a mirar y me parece increíble que yo haga parte de ese equipo me parece increíble que en dos tres minutos pueda bajar de las gradas ahí donde está la foto pensé que en dos tres minutos podía bajar de las gradas y unirme a ellos y poder ser dirigido por un cuerpo técnico profesional entonces es una experiencia es una experiencia bastante grande que que siente uno que no es real que siente uno que tiene que disfrutar lo más posible porque esto esto en algún momento se acaba porque me gustaría seguir en el Medellín haciéndolo crecer me gustaría estar en el Medellín con toda la experiencia y en los dos países extranjeros que he jugado que he jugado como extranjero he aprendido bastante en mi en mi paso por el fútbol he entendido muchas cosas que que a los equipos le sirven que a los equipos le hacen daño personas jugadores entrenadores entonces de alguna u otra manera poder seguir en el equipo esperamos que que si Dios me da y los directivos quieren que me retire acá dándole mucha alegría al equipo pues le haré y que pueda seguir en el equipo haciéndolo crecer y si no pues estaré eh haciéndole la mayor fuerza posible porque obviamente para mí es algo mágico eh estar jugando aquí y entender de que estoy en un grupo bastante bueno un grupo con con compañeros excelentes y que sé que van a llegar muy arriba porque vamos a tratar de que se puedan vender a equipos excelentes ¿dónde estaba usted en el 2002 cuando le tocó ver al equipo por primera vez campeón en su vida? ¿2002? ¿contra Pasto? para Arcel yo estaba en el barrio mi papá nosotros bien pobres y mi papá gastó como 500 mil en pólvora ¿cuántos años tenía usted? no yo no sé no le voy a decir porque no me cuentan que soy Chancuco no mentira yo no me acuerdo cuántos años tenía pero yo me acuerdo que estaba viendo el partido de un vecino y me decían que yo campeón y yo quedé yo quedé atonito yo quedé sin saber en qué pensar yo quedé quedé sin palabras y empecé a escuchar pólvora y pólvora y pólvora y mi papá comprando pólvora para arriba y para abajo mi hermano pero pero fue algo muy lindo y ahorita que lo viví quedando campeón de la copa que nos ha dado el privilegio ir a una libertadores creo que hay que seguir hay que seguir cultivando y y seguir trabajando para ser campeones porque ser campeón no es de la noche a la mañana sino que es todo un proceso todo un proceso que se logra las veces que queda campeón es un proceso que se alegrará de unos directivos que hacen un esfuerzo que es lo primordial después un entrenador que entiende y sabe mejorar 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 cada jugador y y que y en lo que el jugador esté esté mal tapárselo con el jugador del lado o que entiendan de que cuando un jugador de pronto es más habilidoso con una pierna derecha o más habilidoso cabeceando que entender de que si es el su fuerte tratar de que todos los balones le vayan arriba y no y no jugar o tirarse la larga entonces al entender todo esto y al entender de que de que hay un entrenador que potencializa tus virtudes y y tus desventajas ayuda a taparlas con los jugadores que tienen al lado o hay líderes que que saben llevar el equipo todo se conforma y y resulta en un en un título donde la gente de pronto cree que es solo ir un sábado y ver al equipo un domingo dos horas pero conlleva muchas cosas las cuales hacen hacen un equipo campeón y bueno esperemos que el Medellín siga entendiendo los directivos sigan entendiendo de que que al campeón es todo un proceso es todo un esfuerzo y podamos nosotros con un trabajo concienzudo con un trabajo serio darle más títulos hasta hasta hinchada y a nuestra familia que es lo primero que no es Andrés acá entre nos estabas desencajado en la bombonera cuando el árbitro no expulsa a Tedes cuando le propinas de Codazo a Murillo parce desde el barrio y desde mi cultura y desde mi forma de ver la vida y desde donde crecí eh mi familia es lo más importante y la defiendo si hay que defenderla donde sea si hay que defenderla en una batalla si hay que defenderla en otra casa si hay que defenderla en otro lugar en tu propia casa la voy a defender donde sea porque las injusticias eh no van conmigo las injusticias eh está bien que nos ganen jugando pero cuando la persona es injusta o trata de de ser injusta con con la familia mía me me no me saco de casillas porque siempre que alego yo sé muy bien lo que estoy haciendo y se han dado cuenta que a mí nunca me han expulsado ¿no? y sé hasta dónde llegar y sé hasta dónde empujar y y empujaba tanto al árbitro y y lo trataba de la manera en que lo trataba el mismo árbitro lo permitía y le iba subiendo el tono y le subí el tono hasta donde había que subírselo porque el mismo árbitro lo permitió porque sabía que se había equivocado sabía que todo el mundo lo estaba viendo todo en Sudamérica había notado que había metido un puño y él no fue capaz de hacer nada entonces al saber de que uno entiende que él se siente culpable y la experiencia me ha dado esto o sea hasta dónde hablar y hasta dónde no hablar y y cuando es injusta la cuestión creo que que alegaré y y tomaré el mando de decir de que todos tenemos que ir a a seguir alegando y tenemos que demostrarle al árbitro que se ha equivocado y eso esperaba yo de muchos de los compañeros que en mi calentura y en mi forma de reclamar no sé si llegaron o no pero cuando yo veo a Murillo que para mí lo considero un hermano porque me está dando de comer y y me ha dado también muchas alegrías eh no consiento de que de que esté en el piso porque otra persona le haya pegado y el árbitro no no tenga los pantalones para sacar una roja entonces siempre me van a ver ahí luchando por por los compañeros luchando por el equipo eh al que le peguen o o la forma injusta de de haber eh de haber pasado una acción siempre la va a reclamar y pues por eso me ven que llego yo y y reclamo hasta donde haya que reclamar la experiencia me ha dado me ha dado eso de entender hasta donde puedo subirme y hasta donde ya tengo que bajar entonces creo que de esta manera eh se conforma un equipo ¿no? se conforma un equipo porque eh hay un saludo para el primo que se acaba de conectar el ruso o sea Daniel eh siento que es un equipo y también para quedar campeón parceros eh hay que estar todos unidos primero que le peguen tenemos que llegar los once no llegar uno dos se ha formado una bonita familia porque ya usted trata a sus compañeros de hermanos y eso se ve reflejado van a ser mis hermanos van a ser mis hermanos siempre dentro del terreno de juego y yo le he dicho a ellos yo siempre le he dicho a ellos y en varias conversaciones que hemos tenido de tratar de los jóvenes sentar cabeza y nosotros los grandes tenemos una responsabilidad les les he mencionado que yo nunca he ido a un equipo a ser amigos yo nunca pienso en hacer amigos porque los amigos se vuelven y se conforman solos y se hacen solos después de uno haber logrado algo y haber quedado campeones porque en el fútbol hay una realidad en donde si vos estás bien todos son amigos de todo ¿no? y si vos estás mal el amigo la persona que está al lado se empiezan a tratar mal se empiezan a estorbar lo ves como una persona que no 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 están saliendo las cosas bien y y y van a empezar roces entonces al al decirle a ellos de que uno no viene un equipo a ser amigo sino a a conseguir algo a luchar algo a entender de que tenemos que lograr cosas y que a la medida que eso se vaya logrando ya todos nos vamos a entender vamos a ser amigos vamos a a querernos más entienden de que de que eso no es un juego de que el fútbol trae muchas responsabilidades que uno tiene que estar a la altura de ellas y y de entender de que día tras día el fútbol te pone en retos y ¿cuáles son los retos? de que vos estás en una posición y tenés que ser el mejor de tu posición porque hay tres o cuatro que están atrás esperando de una buena manera y una linda competencia para para quitarte ese puesto ¿no? Entonces la amistad se va logrando a partir de que de que logremos cosas y todo nos quedemos en la historia de un club porque llega el día que se acabe el semestre y cada uno lo manden para otro equipo o o o mantienen en equipo y y van a haber muchos que ya no te vuelven a hablar van a haber muchos con los que más con los que ya no vas a tener contacto van a haber muchos con los que no vuelves a saber de ellos nada más cuando les renten pero en cambio cuando logras algo siempre va a quedar ese recuerdo siempre va a quedar ese recuerdo entonces creo que en este momento hay un lindo un lindo un lindo equipo un equipo muy consciente tenemos pelados listos para para que demuestren y puedan ser y puedan ser vendidos creo que tenemos pelados muy calidos don Raul ahí tiene mucha plata eso es lo que nos va a salvar nos preguntan acá que que con quiénes son los que mejor te llevas ahí en el equipo no yo trato de reírme con todos y yo en mi locura trato de joder con todo mundo cuando es trabajar sí es trabajar y serio pero siempre trato de de joder con todos obviamente hay unos con los que más se habla que es por ejemplo a Regli a Regli que me lo metieron en la habitación qué perdición ¿quién tomó esa decisión ahí? a Regli todo el día metido en una habitación y nosotros concentrados nosotros traíamos un ritmo muy jodido jugábamos cada dos cada tres días cada cuatro días con libertadores entonces yo vivía con Eman todo el día en la habitación el hombre con su guitarra y con su música y su lectura ya no le quería yo ni ver pero bueno se ha hecho una linda amistad también hay hay varios compañeros con los que uno jode molesta está Murillo que que siempre se hace el serio pero de una u otra manera también molesta y se enoja cuando lo jode hace hay que anotársela que no hay por ahí está Ricaute que siempre es muy centrado siempre es muy centrado en todas sus cosas es un hombre muy muy centrado desde su familia que entiende y obviamente desde su posición nos da un liderazgo están todos los otros compañeros Sam Armo Marmolejo con con su seriedad y creyéndose creyendo de quién creyendo del papa Juan Pablo II está peludo está bastante peludo Marmo ahorita hablamos con él sí sí también salió de gorra pero es por porque el pelo ya todos tenemos que salir de gorra yo porque tengo tres rayas aquí arriba mijo pero si no ya le habrá mostrado la calva oiga y qué más si no hay compañeros que que mantienen jodiendo que mantienen dándole alegría al grupo que mantienen molestando para arriba y para abajo pero a todos se les quiere porque igual uno pasa mucho tiempo al lado de ellos y entiende de que de que estando todo mundo sacamos eso adelante ¿dónde dejó la mascota Andrés? hazla venga hazla ¿qué le ha enseñado cositas? va ahí está loco también es loco ¿no? sí este es más loco que yo venga ¿qué enseñarle a marcar? pues salude hay que enseñarle a morder no morder ahí está hazla andrés ¿ya comió? es el que me acompaña ¿y qué? ya comió ya cenó no, no, nada no es que usted no me deja me tiene aquí haciendo un en vivo parso sí, por eso ya ya lo iba a soltar se le enfría la comida no, nada aquí estamos ¿dónde está viviendo? yo estoy viviendo por el hospital Pablo Tobón en Robledo ah, bueno que ahí al lado del hospital por si alguna vez tengo aquí tengo aquí cuatro hospitales al lado entonces no me preocupo Dios quiera que no pase nada hey, ¿qué dice la gente? no, la gente está contenta está ahí riéndose de lo que usted dice y un saludo para y compartiendo salude salude ahí a varios que están conectados un saludo para todas las admiradoras de este feo y tiene usted admiradoras bastante no, nada un saludo para Estefanía para Mariana Banegas35 muchas gracias por el mensaje un saludo al ruso que se desconecte ay, ¿qué más hay por aquí? un saludo a Mafia1104 que la bendiga esperamos darle muchas alegrías Andrés hay algunas preguntas que nos dejan aquí en la en la caja de comentarios entonces yo te voy a hacer dos para aquí a Montoya Felipe a Pablo 24 un abrazo para ser nos preguntan tu sensación por por el título Quedar campeón con el medallo una alegría como dicen vulgarmente una chimba parce creo que como te dije ahorita yo me sentaba en las gradas y pensaba que sería quedar campeón con el rojito y hemos quedado campeón de un torneo al cual nos tiene ahorita en libertadores y ha sido bastante importante para nosotros y para el club por todo lo que la tranquilidad que le hemos dado y bueno esperemos seguir dándole mucha alegría esperemos seguir quedando campeones porque lo necesitamos y prepararnos para eso prepararnos para eso le gusta leer a Andrés un saludo para Diana Sánchez que mandó un poco de corazón a Azul Andrés estás leyendo estás viendo alguna serie cómo pasas el rato ahí en tu casa parce no a mí no me gusta leer a mí no me gusta leer yo soy muy hiperactivo voy en la segunda página y me me va por para mí hacer otra cosa pero sí me gusta de pronto estudiar temas o cosas que sean interesantes para mí de vez en cuando me pongo a jugar me gustan mucho los juegos de guerra casi no juego fútbol no sé por qué no me gusta el FIFA no le das al FIFA no casi no juego yo no sé por qué me gustan más los juegos de guerra todo esto obviamente saben que yo soy coleccionista de armas que soy apasionado de las armas desde pequeño tenía una colección de armas de estas que tiraban agua y ya después ya después pude lograr una colección mía que que está en este momento bien guardada en Bogotá y que son los que he tenido los cuales considero considero ¿qué digo yo? como al que le gustan los zapatos como al que le gustan los carros como al que le gustan los relojes a mí me gustan son las armas un saludo para Soto 01111 que manda un poco de corazón Andrés ya para dejarte y cerrar esa transmisión el saludo para esa hinchada que que lo respeta y que y que lo admira bastante un saludo para Julito el enano que era jugar conmigo en América ahí lo vi concentrado ahí lo vi conectado y bueno un saludo para los hinchas de Millonarios que también ahí han escrito saben que un pedacito de corazón mío también es azul por todo lo que logré y bueno un saludo para todos los hinchas del Medellín que entiendan que soy hincha al medallo que soy acá en este momento viviendo un sueño que partido tras partido se van a dar cuenta la manera y el profesionalismo de todo un equipo por lograr cosas importantes y esperemos de la mano de Dios y con un trabajo concienzudo con un proceso desde los directivos poder lograr muchas cosas para para esta familia roja que lo necesita para toda nuestra familia nuestros padres nuestros hijos toda la familia pueda estar feliz y de otra manera esperamos vernos pronto y cuídense bastante en las casas acuérdense de no salir porque necesitamos ganarle la batalla a este a este virus y lo estamos haciendo muy bien y Dios quiera que ninguno de nuestros familiares se contagien de este virus tan jodido hay que acordarnos de las personas que están en la calle de las personas que no tienen no tienen que comer de las personas que viven del día a ida tratar de colaborar lo más posible todas mis colaboraciones siempre las hago callado porque nunca me gusta salir en los medios dando un mercado ni nada de eso sino que los doy sin que se den cuenta y pues creo que la mejor forma de hacerlo y bueno tener en cuenta y tener a nuestros abuelos protegidos y a nuestros hijos que es lo más importante un abrazo Dios los bendiga espero que don Raúl me esté viendo don Raúl cómprame que soy barato eh Andrés muchas gracias muchas gracias por el espacio y como usted dice esperemos reencontrarnos pronto y que no falte nadie háganle en estos días hacemos otro otro envío para ser listo feliz noche hasta luego todo bien todo bien